¿Cómo es esto que la gente se va a encontrar con una oferta, digamos, interesante en lo que tiene que ver las vacas planteleras, digamos, de Brafford? Contame cómo es esa forma de trabajo que se está haciendo, ese buscar concentrar, contame cómo es eso y qué va a encontrar la gente allí. Bien, además va a haber una importante oferta de hembras este año en el remate, vaquillonas como siempre, Brangus y Brafford, Elite y para reposición de cabañas. Y además vamos a sacar casi 35 vacas plantel de Brafford nuestras, vacas buenas que vienen en producción, que no han errado apariciones, o sea, con garantías productivas de parte nuestra, para compartir con nuestros amigos, con nuestros clientes que quieran hacerse de madres ya Brafford que están en producción. La idea nuestra fue abrir un poco nuestro plantel Brafford y bueno, en esto de la selección y demás, decidimos sacar estas hembras a la venta. Cuando uno ve, cuando estábamos preparando las planillas, vemos que ahí además hay sangres muy interesantes, digamos, ¿no? Hay lotes en los cuales, cada lote tiene siempre también algunos animales destacados con una sangre muy poderosa. Exactamente, están loteadas, más que nada por biotipo, para el que busca un tipo de vaca más petísima y más ancha, o más aseguzada y más larga. Bueno, están loteadas por biotipo y ahí va a encontrar alguna más destacada. En el remate se van a poder hacer elecciones dentro del lote, tanto en las preofertas como en el momento del remate en sí. Y también hay vacas con registro avanzado dentro de los lotes, no es que son vacas preparatorias o controladas. Va a haber buenos registros también, que en la Brafford el criador que está arrancando ya busca vacas con buen registro, o con un registro avanzado para poder enseguida concursar o participar o vender toros con registro. Además, ustedes como son vacas que tienen una historia, ustedes tienen mucho de la vaca para decirle a cada uno que lo compre, digamos, qué tipo de producción, dónde aplicarla, cómo más le sirve, ¿no? Exactamente, sí. Así que bueno, es una novedad para nosotros vender vaquillona de segundo servicio, preñada, y vaca de tercero, cuarto parto, pero van a encontrar ahí una vaca muy buena. Bien, bueno, entonces por último les repetimos fecha y les hacemos la invitación para que todos se lleguen aquí a Jesús María. Sí, claro. El remate va a ser el sábado 16 de julio, desde la Sociedad Rural de Jesús María, después de mediodía, y los esperamos a partir del mediodía, media mañana, para recorrer juntos los pasillos de la rural y mirar juntos los animales.